¡Hola familias! bienvenidos una vez más al canal seguimos viendo casas modelos ahora quiero enseñarles la segunda casa modelo esta es un poco más grande así que quédate viendo el vídeo hasta el final y regálame un like vamos a comenzar bueno amigos esta es la otra casa que quiero enseñarles esta sí es una casa grande de dos pisos vean esta otra a diferencia de la anterior esta no tiene así el porsche como separado a un lado tiene aquí al frente y tampoco tiene la puerta de vidrio pero esta está muy bonita también tiene una ventanita arriba y se ven lindos mira el diseño de las lámparas está muy lindo también bueno esta es la parte de la entrada mira qué linda entonces al lado derecho están las escaleras para el segundo piso aquí está el corredor y a este lado hay una habitación que la puedes usar para oficina porque esta casa tiene cinco habitaciones esta para oficina y cuatro en el segundo piso y 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 después de este corredorcito entonces ya encuentras la sala y el comedor la sala al lado izquierdo y el comedor al lado derecho está la el comedor y 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 el comedor y la cocina este también es un concepto abierto y y y bueno aquí ya vamos para la cocina esta también está preciosa en color blanco muy linda ahora les voy a enseñar ahí esa es como la entrada del garaje pero ahí puedes dejar por ejemplo la maleta los sacos los zapatos para entrarlos a la casa a mí en realidad me gustó más esta se ve un poquitico más elegante que la que vimos la vez pasada pero pues para todo el mundo hay gustos aparte aquí en este lado de la cocina tiene una estación del café y ahí mismo en la parte de la estación del café está la alacena que es también grandecita bueno entonces aquí en este otro lado es el porch mira y está toda cubierta con el screen para los mosquitos más que nada pero mira esta área también súper chévere para hacer asados y todo algunas de las casas tienen esta parte que es como un lago este lago en realidad es un lago artificial que ellos hicieron pero casi la mayoría de las casas tienen esto en la parte de atrás mira ya qué lindo las dos sillitas para sentarse uno en las tardes y aquí en la noche le pusieron estas lucecitas que se están usando tanto en los patios i i i i i vamos para esta habitación pero primero mira el cuarto de lavado en la lavandería está este lado derecho que me parece muy bien porque casi siempre las hacen en el garaje o junto a la cocina y creo que la ropa sucia pues si se baña uno en el segundo piso pues ahí está bien que esté la lavandería mejor sobre todo cuando son casas así pues grandes vamos a ver qué hay acá porque este es un closet pero grandísimo amigos este es yo creo que el closet que todo el mundo quisiera tener está grande amplio y aparte de eso tiene ventanas entonces le da mucha claridad yo ahora les doy una toma desde la de allá vamos a devolvernos entonces este es la el cuarto principal el master petro me encantan los colores así azulitos y grises se ven muy bonitos esta casa al contrario de la que habíamos visto anteriormente está un poco más elegante mira tiene las mesitas de noche de espejo vean el detalle este tan lindo está preciosa esa decoración para la pared mirar i 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 Seguimos para el Master Patron, este tiene dos lavamanos. Seguimos para el Master Patron, este tiene dos lavamanos. Bueno, al salir del Master, tiene también esta salita, una salita extra para ver televisión o para descansar, para leer, está grande también. Aquí está otra habitación que aquí la tienen decorada como para un bebé, colores bien claritos, muy bonita. ¡Suscríbete al canal! Vean, aquí está otro cuarto, como les decía yo, aquí los decoraron un poquitico más elegantes. Aquí las habitaciones en esta casa están amplias. ¡Suscríbete al canal! Esta casa, amigos, tiene cinco habitaciones. La que les enseñé que es oficina más cuatro en la parte de arriba y tiene tres baños completos. Una casa como esta mide aproximadamente dos mil setecientos pies cuadrados y cuesta entre trescientos cuarenta mil dólares a trescientos sesenta mil, dependiendo porque lo que es la parte de abajo en la oficina, eso es extra, así que te cobran más. Pero el terreno tienes que pagarlo aparte y cuesta cincuenta y cinco mil dólares. Así que más o menos como unos cuatrocientos mil dólares una casa así como esta. Pues bueno, amigos, a mí me parecen excelentes estas casas. Están bien construidas, me estaba mostrando ahora la gente cómo las construyen. Ellos le ponen un refuerzo a las paredes de que es como un cable y eso les da una solidez increíble. Yo no sabía que existía ese sistema. Me gustó mucho. Aparte de eso, muy amplias las casas. Me gusta la altura del techo y también bien diseñaditas. Hay mucho más para ver. Ella nos enseñó varios modelos y varias cosas en otras direcciones, otros lugares, porque en realidad mi hijo está buscando casa. Así que por eso fue que les quise traer este video. Besitos a todos y nos vemos en el siguiente. Recuerda regalarme un like. Chao. 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 Gracias por ver el video.